¡Hola, Póraro! El Todopoderoso Harry Tong Tong está haciendo magia para sus amigos. ¿Qué truco de magia hará? Curicuritong Tong, curicuritong Tong, ¡cambio! El cactus se convirtió en una bola de nieve. Tong Tong, ¿puedes convertir esto en un reloj? ¿En un reloj? ¡Está bien! Curicuritong Tong, curicuritong Tong, ¡cambio! Es lo mismo. ¿Qué? Tú mismo te has convertido en un reloj. ¿Qué estás hablando? Curicuritong Tong, curicuritong Tong, ¡cambio! ¡Guau! ¡Ahora es un muñeco de ruedas! No me puedo quedar así. Curicuritong Tong, curicuritong Tong, ¡cambio! Creo que es hora de irme a casa. Sí. Así. ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está bien! Tong Tong volvió a su casa. ¡Harry! ¿Dónde está Harry? ¡Harry! Harry había desaparecido. ¿Qué pasó? ¡Ya estoy en casa! A veces cometo errores. Ya has cometido un error hace poco. ¿Ah? ¡Hola! ¿Quieres aprender a hacer magia? Sí. Pero la magia no es algo que puedas aprender. ¿Por qué no? Solo un dragón puede usar mi magia. Entonces, ¿podrías hacerme fuerte usando tu magia? Hmm, veamos. Sí, aquí está. Curicuritong Tong, curicuritong Tong, ¡cambio! Estoy igual. Intenta levantar la bola de cristal. ¿Esta? Veamos. Harry ahora era más fuerte. Ahora eres el ave más fuerte del mundo. Lo soy. Bien. Pero debes tener cuidado. Gracias, Tong Tong. Adiós. ¡Debo advertirte! ¡Ahora sigue el ave más fuerte del mundo! Ya estoy aquí. ¡Ay, tengo uno en... ¡Bobby! ¿Qué? Harry, ¿dónde has estado? No te había visto desde hace rato. ¿Desde hace rato? Déjame ayudarte con eso. Gracias. Pero tú no puedes ni levantar este martillo. Incorrecto. Esto no es nada. Aquí voy. Ay, no. La puerta se rompió. Lo hice muy fuerte. Creo que tú eres mejor en esto que yo. Estoy jugando pelota. Déjeme jugar también. Ah, hola, Harry. Pero si no puedes ni batear la pelota. ¿Tú crees? Déjame mostrarte. ¿Le di muy fuerte? Creo que debería irme. El sube y baja. No se mueve, ¿no? Hola. ¿Rank? Yo también puedo montar. Qué bueno que estás aquí. Puedes sentarte a nuestro lado. Sí, aquí. Gracias. Con Harry no podrán. Necesitamos cambiar de asiento. No se falta. Aquí voy. Creo que ya debería irme. Harry parece un poco triste. ¡Harry! ¿Ah? Tom Tom. Dime, ¿estás feliz de tener mucha fuerza? Harry descubrió que ser fuerte no era tan bueno. ¿Me cambiarías de nuevo a como era? ¿A como eras antes? El hechizo era... Curicuritong-tong. Curicuritong-tong. Cambio. ¿Qué? ¿Qué es esto? Eso no era. Entonces, curicuritong-tong, curicuritong-tong... ¡Cambio! ¿Eh? ¿Eh? Ah, ese tampoco. Tom Tom tuvo que usar su magia hasta que se hizo de noche. ¿Qué es esto? Maravillas nocturnas. Lupi vino a jugar a la casa de Pororo. Vamos a ver qué están haciendo. Le hicieron un sombrero a Toto. ¿No es lindo? Crank, crank. Se ve cálido. Hice un sombrero muy lindo. Crank, crank. Crank, crank, crank. Crank, crank. ¿Quieres que te lo preste un día? Crank, crank, crank. Está bien, pero no lo ensucias ni lo rompas. Crank, 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 crank. ¿Tanto te gusta, Toto? Crank, crank. Es de noche. Pororo y Crank están durmiendo. Crank, crank. ¡Despiértate, crank! ¿Estás despierto? Crank, crank, crank. Sí, soy Toto. Levántate y así iremos afuera. ¡Vamos! Crank, crank. Crank, crank. Crank. ¡Vamos a pasear en el trineo! Crank, crank. ¡Vamos! Crank, crank. ¡Vamos! Crank, crank, crank. Oh, no. El viento se llevó el sombrero de Toto. Me importa si no tengo el sombrero. Crank. Crank, crank. Crank, 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 crank. Crank, crank, crank. Crank, crank. Crank, ¡despierta! Al fin despertaste, dormilón. Crank, crank, crank. Se hizo de mañana. Pero lo que pasó anoche fue solo un sueño. ¡Parada! Crank. ¡Sí, pasa! ¡Hola! Crank, ¿cuidaste bien a Toto? Crank, crank. Buenos días, Toto. ¿Qué pasó con el sombrero de Toto? Crank, 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 crank. ¿Viste un paseo en trineo con Toto y el sombrero salió volando? Crank, crank. ¿Cómo puede ir Toto en un trineo? Debe estar en alguna parte de la casa. Crank, te ayudaré a buscar un... ¡No! Crank, 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 crank. ¡Ya basta, Crank! ¡Estoy decepcionada! ¡Oh! Crank, crank, crank. Se hizo de noche nuevamente. Y el oso príncipe tuvo... ¡Oh! Deberíamos dormir. Buenas noches, Toto. ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Despierta, Lupi! ¡Despierta! ¿Toto? ¡Sí! ¡Pero cómo puede suceder! ¡Te desperté porque quería jugar contigo! ¡Yo también! ¡Bien! ¿Qué quieres hacer? ¡Eso es! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Lupi! ¡Súbete! ¡Oh! ¡Esto es divertido! ¡Oh! ¡Espera! ¡Ya me subí! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fantástico! ¿Estás bien sin tu sombrero? Estoy bien. Crank, crank dijo la verdad. Perdí mi sombrero paseando en trineo anoche. ¿De verdad? Pensé que Crank me estaba mintiendo. Toto, ¿puedes ir a casa de pororo? ¡Claro! Lupi y Toto volaron a la casa de pororo. ¡Oh! Cronk, crank. ¡Despierta! ¡Cronk! ¡Hola! También estoy aquí. Crank, pensé que me estabas mintiendo. Lo siento por no haberte creído. Lo siento. ¡Cronk, crank! ¿Cómo disculpa? Te voy a dar este pan. Cómelo en el desayuno con pororo. ¡Cronk, crank! ¡Está bien! ¡Ya nos vamos! ¡Buenas noches! ¡Cronk, crank! Lupi y Toto regresan a su casa. Y se hizo de mañana. Oh, ¿y este pan? ¡Cronk, crank, crank! ¡Cronk! ¿Quién trajo este pan? ¡Lupi, crank! ¿Lupi? ¿Cuándo? ¡Anoche! ¿Qué? ¡Cronk! Cosas maravillosas pasan durante la noche. Quizás algo maravilloso suceda esta noche. ¡Cronk y la estrella fugaz! Pororo y sus amigos están viendo a las brillantes estrellas en el cielo de noche. ¡Hay tantas estrellas! ¡Oh, sí! ¡Brillan tan lindo! ¡Cronk, crank! ¡Cronk! ¿Qué? ¡Eso! ¡Eso es una estrella fugaz! ¡Brilla más cuando cae cerca de la tierra! ¡Cronk, crank! ¡Ay, hacia acá! ¡Oh! ¿Qué? ¡Vayamos a ver! ¡Oh, por allá! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Cronk, crank! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cronk, crank! ¡Oh! ¡Qué hermosa es! ¡Oh! Todos se fueron a sus casas cuando se hizo tarde esa noche. Y Cronk se llevó la estrella fugaz a su casa. La luz de la estrella iluminó la casa de Pororo. ¡Cronk, crank! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡No! Lo siento, pero no puedo dormir por la luz de la estrella. ¿Puedes ponerla en otra parte? ¡Cronk! ¡Cronk, crank! ¡Cronk, crank, crank! Cronk puso la estrella en una caja y la sostuvo hasta que se quedó dormido. Y se hizo de día. ¡Cronk! 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 La luz de la estrella fugaz había desaparecido. ¡Cronk! ¡Oh! ¡Cronk, crank! ¡Cronk, crank! ¡Cronk, crank! ¡Es muy temprano! ¿Qué pasa? ¡Cronk, crank, crank! ¿Qué? Pororo también notó que la luz de la estrella fugaz había desaparecido. ¿Qué le pasó a la estrella? ¡La luz desapareció! Yo no sé por qué pasó esto. Yo tampoco. ¡Cronk, crank! Crank, no te preocupes. Te ayudaré a averiguarlo. ¡Ah! Quizá Tontón pueda saberlo. Oh, ¿eso está bien? Entonces, Pororo y Crank volaron hasta la casa de Tontont. ¡Cronk! Pronto estará lista una deliciosa sopa mágica. ¡Tontón! ¡Tontón! Oh, Pororo y Crank. Oh, Tontón. Queremos pedirte un favor. ¿Un favor? Encontramos una estrella fugaz anoche y la luz desapareció en la mañana. ¡Cronk, crank, crank! ¿La luz desapareció en la mañana? Está bien. Vamos a entrar. Pueden sentarse. Crank. ¿Por qué desapareció la luz de la estrella fugaz? ¡Ah! Les mostraré. Cury, curi, tontón. Cury, curi, tontón. ¡Apárense! ¡Oh! ¡Cronk! ¡Es tan oscuro! Esperen un momento. ¿Cronk? ¿Puedes abrir la caja? ¿Cronk? ¡Oh! ¡Cronk, cronk! ¡Oh, vaya! Cury, curi, tontón. Cury, curi, tontón. ¡Enciendan! ¡Oh! ¡Ay, luz otra vez! ¡Cronk, cronk! ¡Oh! ¡La luz desapareció nuevamente! Las estrellas despiden luz cuando está oscuro y duermen cuando hay luz. Es por eso que solo las ves brillar de noche. ¡Cronk! Gracias, tonto. Ya nos vamos. ¡Adiós! ¡Cronk, cronk! ¡Adiós! El avión de Pororo se elevó en el oscuro cielo de la noche. ¿Cronk, estás listo? ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! La estrella brilla con su luz. ¡Cronk! ¡La echarás de menos! ¡Aún podrás verla en el cielo todas las noches! ¡Cronk, cronk! Al igual que la estrella fugaz, el avión de Pororo y Cronk voló graciosamente en el cielo nocturno. ¡Cronk! 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 ¿Puedes lanzar esa pelota? Sí, yo la lanzo. ¡Roddy! ¿Quieres jugar a la pelota? ¿Jugar a la pelota? ¡Sí! ¡Atrápalo! ¡Atrapa la pelota con eso! ¿Con esto? ¡Sí! ¡Está bien! ¿Estás listo, Roddy? ¡Sí! ¡Y aquí va! Como es la primera vez de Roddy, no pudo atrapar la pelota. Deberías tener cuidado, Roddy. ¡Lanza la pelota! ¡Sí! ¡Eso es todo! Ahora intenta atraparla esta vez. ¡Te dije que tuvieras cuidado! Ahora, ¡lánzame otra vez la pelota! ¡Sí! ¡Espera! ¡No ruedes la pelota! ¡Lánzala lo más fuerte que puedas! ¿Fuerte? ¡Sí! ¡Fuerte! ¡Está bien! ¡Aquí va! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Roddy! ¡Trata de lanzar con más puntería! ¡Así! ¡Ya! ¡Vaya puntería! ¡Así! ¡Así es! ¡Lánzala más fuerte! ¡Está bien! ¡Aquí va! ¡Eddie! ¡Cronk! ¿Qué estás haciendo? ¡Cronk, Cronk! Estoy jugando atrapadas con Roddy. ¿Atrapadas? ¡Cronk! ¡Cronk, Cronk! ¡Suena divertido! ¡Cronk, Cronk! ¡Déjame jugar! Ahora Roddy te va a lanzar. ¿Está bien? ¡Toma! ¡Ah! ¡De acuerdo! Roddy, te lanzaré la pelota. ¡Intenta atraparla! ¡Sí! ¡La atrapé! ¡Aquí! ¡La atrapé! ¡Sí! ¡Roy lanza muy bien la pelota! ¡Sí, es cierto! ¡Espera! ¡Déjame intentar batear las pelotas que lanza Roddy! ¿Batear la pelota? ¡Está bien! ¡Rody, lanza! ¡Está bien! ¡Aquí va! ¡Aquí! Pensé que ibas a batear un gongrón. ¡Está bien! Voy a mostrarles lo que puedo hacer. ¡Rody, lanza de nuevo! ¿De nuevo? ¡Está bien! ¡Aquí va! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? ¿Dónde está la pelota? ¡Eddie! ¡Eddie, estás bien! ¡Esta vez les mostraré mis habilidades de bateo! ¡Lánzala de nuevo! ¡Está bien! ¡Lo más fuerte que puedas! ¿Fuerte? ¡Sí! ¡Haz tu mejor esfuerzo! ¡Las batearé todas! ¡Está bien! Roddy lanzó la pelota lo más fuerte que pudo. ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Eddie fue golpeado por la pelota! ¡Eddie! ¡No! ¿Estás bien? ¡No! ¡La lanzaste bien! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Roddy! ¡Esta vez yo lanzaré y tú batearás! ¿Batear? ¡Sí! ¡Roddy! ¡Es tu turno de quedar apenado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Cómo es posible? ¡Está bien! ¡Voy a lanzar otra! ¡Intenta batear esta! ¿Otra vez? ¡Está bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! ¡Esta vez lanzaré tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Eddy! ¡Lanza la pelota otra vez! ¿Otra vez? ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Corramos! ¡Lanza la pelota! ¡Ja, ja, ja! Ahora en vez de jugar béisbol comenzaron a jugar perseguidas y Roddy estaba feliz de tener a Eddie como su amigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La casa de Petty! Un nuevo día ha comenzado en el bosque Porong Porong. ¡Ah! 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 ¡Kronk, despierta! ¡Son las siete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Kronk! ¡Despierta! ¡Eh! ¡Berek! ¡Dormilón! ¡Me iré sin ti entonces! ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Ah! ¡No le cuentes a Petty y Lupi! ¡Es un secreto bueno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Espero que esté todo bien! ¡Mmm! 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 ¿Pero por qué nadie ha venido a jugar? Entonces vamos nosotras. Quiero ver sus casas también. ¿De verdad? Esta es la casa de Eddy. ¡Oh, ya veo! ¡Eddy! No está en casa. ¿Dónde estará? Aquí es donde vive Pororo y Kronk. ¡Oh, qué linda! ¡Pororo! ¡Kronk! ¡Por acá! ¿No hay nadie aquí? ¡Oh, qué extraño! ¿A dónde se fueron todos? ¿Dónde están todos? ¿Qué estás haciendo? ¡Kronk! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le sucede? ¡Ay, Perek! ¡Iré a averiguarlo! ¡Oh, qué rápida! ¡Oh, qué rápida! ¿Dónde están los demás? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Atraparon a Kronk! ¡Pubi! ¿Qué? ¡Pubi! ¡Pubi! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto fue demasiado fácil! ¡Oh, no! ¡Qué bien! Es una casa muy linda Queríamos darte una sorpresa, Petty, después de terminar la casa ¿De qué estás hablando? Petty, esta es tu casa, dime, ¿te gusta? ¿En serio? Es tan hermosa Y yo hice todo el interior de la casa Oh, gracias, Eddy ¿Nos darás un beso también? No tienen remedio El día de hoy, Pororo y sus amigos hicieron una casa nueva para su nueva amiga Petty Fútbol extraño Los amigos van a jugar fútbol hoy En el equipo de Pororo están Pororo Trong Pobby Loopy Y Tong Tong es el arquero Y en el equipo de Eddy están Eddy Roddy Petty Pipi Y Popo es el arquero ¡Papá! ¡A jugar! ¡Krunk, atrápala! ¡Krunk! ¡Krunk! Estoy aquí para bloquear ¡Krunk! ¡Aquí va! ¡Krunk! El equipo de Pororo va ganando una a cero Lo siento Está bien ¡Aquí va! ¡Lo tengo! Izquierda No, no, no ¡Derecha! ¡Allá tampoco! Izquierda Izquierda otra vez No, derecha Estoy cansado ¡Dámela! Está bien, Roddy ¡Aquí va! ¡Lo tengo! ¡Curicuriton-ton! ¡Que aparece una linda flor! ¡Oh! ¡Es linda! ¡Morpy es un regalo! ¡Gracias! ¡Aquí voy! El balón que Roddy pateó dio en el poste del arco y rebotó de vuelta El equipo de Pororo está ganando 2 a 0 ¡Krunk, Roddy! ¡Krunk! Está bien ¡Hagámoslo! Ahora tenemos que bloquear cualquier pelota que ven Está bien ¡Sigamos jugando! ¡Oh! ¡Aaah! Pipi, pipi Pipi voló y bloqueó el balón ¡Pero ya! ¡Vamos! De pronto Roddy se volvió alto ¡Lo tengo! El equipo de Eddie anotó un gol y el marcador va 2 a 1 ¡Buen trabajo, Roddy! ¡Sí! ¡Eso no es nada! ¡Krunk! ¡Vamos! ¡Krunk! ¡Vamos! ¡Krunk! 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 ¡Téngalo! ¡Krunk! El tiburón comenzó a ver el juego de fútbol ¡Krunk! ¡Toma! ¡Krunk! 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 ¡Robby! ¡Espera! ¡Lo tengo! ¡Es mío! Pipi, pipi, pipi ¡Pip! El equipo de Eddie anotó otra vez y van empatados 2 a 2 ¡Está bien! ¡Bien! ¡Allá va! Pipi Pipi Pipi, pipi Pipi, pipi Pipi, pipi Pipi, pipi Pipi, pipi Pipi, pipi, pipi ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Aquí voy! ¡Curicuritón, tón! ¡Curicuritón, tón! ¡Cambio! ¡Cambio! Pipi 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 ¡Oh, Dios! ¡El balón golpeó al tiburón! Los amigos deben terminar el juego de fútbol. En su lugar, el tiburón se divirtió mucho jugando con el balón. ¿Desgaste un respiado? Es de mañana. Allí está la casa de Pobby. ¡Dormí bien! ¡Ese dormilón debería despertarlo! ¡Despierta, Pobby! ¡Despiértate! ¡Ya es de mañana! Al menos te levantaste. ¡Oh! ¡El pimentero se cayó al suelo! ¿Por qué el pimentero está en el suelo? Deberíamos hacer ejercicios. ¡Sí! Comienza tus ejercicios. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Frío. ¿No tienes frío, Pobby? Yo no tengo frío, pero mi nariz sí. ¡Achú! ¿Por qué siempre haces que me caiga al suelo? Me pica la nariz. ¡Algo anda mal! ¡Pobby, pesca un resfriado! ¡Harry! ¡Pobby! ¡Hola! ¡Hola, Pety! ¿Qué haces aquí tan temprano? Tengo un favor que pedirte. Mi mesa se rompió. Y traté de romper... ¡Achú! ¡Pobby pesca un resfriado! ¡Necesita descansar! ¿Un resfriado? Entonces creo que deberías descansar. No, estoy bien. No es un resfriado. Vamos a darle un vistazo. ¿Estás seguro? Sí. Pobby y Harry fueron a la casa de Pety. Oh, traeré algo de comer. Espera. Gracias. Oh, creo que él no estaba resfriado. Listo. Aquí tienen. Hice un pastel especial para ustedes, Pobby y Harry. Pruébenlo. Oh, está bien. Debería irme ahora. ¿No comerás pastel? Entonces está resfriado. Deberíamos regresar a casa. Ya nos vamos, Pety. Adiós. Vamos a ver. ¡Pobby! ¡Pobby, vamos a jugar a las escondidas! Te invito. ¿A las escondidas? Oh, sí. Suena divertido. ¡Ahora no! ¡Pobby necesita descansar! ¡Tiene un resfriado! No estoy resfriado. Oye, vamos a regresar a tu casa. Está bien. Ya nos vamos. Está bien. Adiós. 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 ¿Pobby tiene un resfriado? ¿Qué es un resfriado? Quiere decir que estás enfermo, toses y... ¿Toses? Espero que no esté tan enfermo. Oh, tengo algo de medicina en mi casa. Tengo algo de miel en mi casa. Entonces vamos a regresar con las medicinas que podamos encontrar. ¡Sí! Deberías acostarte. ¿Acostarme? Pero yo estoy bien. No. Es mejor descansar cuando estás así. No tenía un resfriado. Pero él se acostó en la cama porque Harry estaba muy preocupado. Bobby, ¿cómo te sientes? Adelante. Pase. No te sientes así. Le dije que debía descansar, pero él sigue diciendo que está bien. No te ves tan enfermo. De verdad, estoy bien. Su temperatura es normal. Entonces, déjame ver. ¿Su respiración está bien? Bobby tiene un resfriado. ¿Es eso cierto? ¡Lupi! ¿Lo tienes listo? Aquí está. Esta es la mejor manera de curar un resfriado. Espera. Yo no estoy resfriado. No, no lo estoy. Bobby, esto terminará en un minuto. Oh, por favor. No. Voy a hacerlo rápido. Bobby salió corriendo de la casa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bobby! Pororo y sus amigos salieron persiguiendo a Bobby. ¡Bobby! 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 Miren cómo corre Bobby. Debe ser verdad que no tiene un resfriado. ¡Bobby! Kronk, el gran pintor. ¡Kronk! ¿Vamos a columpiarnos al parque de juegos? Kronk, Kronk. ¿Quieres quedarte en casa? Kronk. Está bien. Iré solo entonces. Kronk, Kronk. Kronk, Kronk. Kronk, Llegué. ¡Ah! 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 ¿Pero qué sucedió? ¡Oh! La casa está llena de dibujos. ¡Ah! 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 ¡Cronk! 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 Dime, ¿qué crees que estás haciendo? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Ya basta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Mira lo que acabaste de hacer, Kronk! Kronk, ahora debes limpiar toda la casa. ¡Kronk! Aún te falta mucho que limpiar. ¡Kronk! Entrégame eso y continúa limpiando. Kronk tuvo que limpiar todos sus dibujos. Y por supuesto, Pororo lo ayudó. ¡Sigue limpiando! ¡Kronk! K-K-Kronk... ¿Kronk? ¡No! ¡Otra vez! ¡Oh, Kronk! ¿Kronk? ¡Kronk! ¿Alguno de ustedes ha visto a Kronk? ¡No! ¡No lo hemos visto! ¿De veras? ¿Qué es eso? ¡Oh, no es nada! ¡Tienes dibujos en el estómago! Me pregunto qué podrá ser. ¿Una flor? ¡Oh, Kronk me dibujó encima mientras dormía y se escapó! Creo que a Kronk realmente le gusta dibujar. Si no está aquí... ¡Oh, no! ¡Tengo que volver a casa! ¿Qué sucedió? Todos los dibujos desaparecieron. Está limpio aquí. ¿Kronk? ¡Kronk! ¡Oh, sí! ¡La encontré! ¡Tadá! Toma. ¡Aquí puedes dibujar! ¡Ah, sí! Cuando termines uno, puedes borrarlo y dibujar otra vez. ¡Mmm! ¿Creen que Kronk solo dibujará en la pizarra de ahora en adelante? ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me encanta cantar! Rebet, rebet, la ratita, cantando ella va. Cantando hace muy feliz, quinta es su canción. Junto a la familia, cantando hace junto a mí. Rebet, rebet, la ratita, cantando ella va. Rebet, rebet, la ratita, en la noche cantará. ¿Harry? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué? Es tarde. Hay que ir a la cama. ¿En serio? ¡Oh! Harry se dio cuenta que era hora de ir a la cama. ¡Buenas noches, Poobie! ¡Buenas noches también! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ajá! 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 Damas y caballeros, gracias por venir a mi presentación Comenzaré con mi canción Rebet, Rebet, la ranita, cantando ella va Cantarla hace muy feliz, linda es su canción Junto a la familia, cantarlo hace junto a mí Canten suavemente esta linda canción Rebet, Rebet, la ranita, cantando ella va Rebet, Rebet, la ranita, en la noche ¿Qué sucedió? Harry, estabas cantando dormido ¿De veras? Buenas noches otra vez Que tengas dulces sueños Harry, ¿qué sucede? Tu brazo me está aplastando ¿Cómo voy a dormir con tu brazo encima? ¿De veras? Lo siento Cuando tu brazo me cayó encima, pensé que me había caído una gran roca Me dolió Vaya, ya es de día Pororo y sus amigos van a casa de Puby Puby Harry No hay nadie aquí ¿Dónde están? Llegaron Hola Puby ¿Qué es eso? Es mi casita Puby la hizo para mí Vamos, entren a la casa Aquí tienes ¡Es fantástica! ¡Qué suerte tienes! Ahora tienes una linda casita ¿Te gustaría verla? ¡Seguro! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! Sopla la vela, Harry ¡Está bien! Gracias por la fiesta Ahora cantaré para ustedes como agradecimiento No, 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 no es necesario Sí Mejor comamos un trozo de pastel No, no, no Está bien Cantar no es un problema ¡Ribbit, ribbit, ribbit, la ranita! Cantando ella va Cantarla hace muy feliz Linda es su canción Junto a su familia Cántalo hacen así Canten suavemente Harry estaba tan feliz con su nueva casa Que cantó durante todo el día ¡Ribbit, ribbit, la ranita! No, 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 no. Pororo, di algo acerca de lo que hizo Kronk, pero se duerme nuevamente. ¡Kronk! 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 ¿Qué es eso? ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Tengo mucho sueño! ¡Oh! ¡Hace mucho tiempo había un príncipe dinosaurio! ¡Oh! ¡Y así vivió feliz para siempre con la princesa dinosaurio! Pororo se saltó al medio y leyó el final del libro. ¡Kronk! Pero Kronk quería que Pororo lo leyera completo. ¡Kronk! 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 ¡Oh! Hace mucho tiempo había un príncipe dinosaurio. ¿Ah? Un día de la nada, una espantosa bruja dinosaurio. ¿Kronk? ¡Kronk! 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 Puedes estar en el equipo de Eddy. ¡Kronk! ¡Kronk! ¡Hola! ¡Kronk! 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 ¡Sí! ¡Cronk! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Cronk! ¡Oh, no! ¡Cronk! ¡Yo lo haré! ¡Dámelo! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Mam! ¡Está bien! ¡Cronk! ¡Sí! ¡Bien! Rudy recibía todas las oportunidades que le llegaban a Cronk. ¡Mam! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cronk! ¡Cronk! Los otros siguieron pasándose el volante y Cronk no tuvo oportunidad de jugar. ¡Oh, sí! ¡Cronk se va! ¡Oh! ¡No! ¡Cronk! Cronk destruyó el castillo que había construido. ¡Cronk! ¿Qué pasa? Cronk estaba enojado porque ninguno de sus amigos quería jugar con él. ¡Cronk! 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 ¡Discúlpa, Cronk! ¡Discúlpa, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Estás enojado con nosotros? ¡Discúlpanos por dejarte! ¡Guau! ¡Bloques! ¡Cronk! ¡Juguemos con los bloques! ¡Oh, leemos un libro! ¿Qué está pasando? ¡Oh! Si Pororo no juega contigo, ¡esto es lo que le haremos! ¡Cronk! ¡Ja, ja, ja! ¡Cronk! Todos se sintieron mejor. ¡Fue divertido! Y Pororo será más amable con Cronk. ¿Cierto? ¡Claro! ¡Se sincera! ¡Bobby está construyendo una cosa! ¡Bien redonda, bien redonda! ¡Ya está! ¡Por fin he terminado! ¡Pobby ha terminado su patinete! ¡Ha quedado genial! ¡Vamos a estrenarlo! ¡De acuerdo! ¡Agárrate bien! ¡Pierde cuidado! ¡Vamos allá! ¡Qué divertido! ¡Bobby! ¡Hola a todos! ¡Vaya! ¡Es un patinete! ¡Qué suerte! ¡Lo ha hecho Pobby él solito y va súper rápido! ¡Jijí, Harry! ¿Puedo dar una vuelta? ¡Yo también! ¡De acuerdo! ¡Un momento! ¡Ay! ¡Es chulísimo! ¡Ya está preparado! ¡Venga, móntate! ¡Quiero ser la primera! ¡Hala! ¡Qué divertido! ¡Qué bien se va! ¡Ha partido para patinar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, enseguida! Todos se lo pasaron muy bien con el patinete de Pobby. ¡Ha sido genial, Pobby! ¡Sí! ¡Pero es hora de irnos a casa! ¡Adiós! ¡Lo he pasado muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Hasta otro día! ¡Adiós! ¡Pobby! ¿Qué pasa, Petty? Es que tu patinete es tan guay. ¿No podrías prestármelo hasta mañana? ¡Claro! ¡Te lo dejo! ¡Pero si no has tenido tiempo de disfrutarlo aún! ¡No importa! ¡Ya jugaré con él otro día! ¿Seguro que no te importa? ¡No! ¡Tómalo! ¡Muchas gracias, Pobby! ¡Adiós! ¡Hasta mañana, Petty! ¡Adiós! ¡Ten mucho cuidado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué divertido! Petty se fue a casa montada en el patinete de Pobby. ¡A la mañana siguiente! ¡Qué bien he dormido! ¡Es verdad, el patinete! ¡Ay, qué ilusión! ¡No voy a bajarme en todo el día! ¡Allá voy! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¡En fin! ¡Voy a bajar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Woo! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Y ahora cómo se lo digo a Pobby? ¡Hala! ¡Otra canasta! ¡Menudo día que llevas! ¡Repítelo, Pobby! ¡A ver! ¡Claro! ¡Pobby! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Uy! ¡Se ha roto! ¡Oh, no, Pobby! ¡Lo siento! ¡Ha sido culpa mía! ¡No importa! En fin, ¿a qué habías venido? Verás, es que tu patinete... Bastante disgusto tiene ya. Si le digo que he roto el patinete, se va a poner muy triste. ¿Qué pasa con el patinete? ¿Ah? ¡Ah! ¡Tu patinete! ¿Me lo dejarías otro día más, porfa? ¡Oh! Pues claro, ¿por qué no? ¿Sí? ¡Gracias, Pobby! Vale, pues entonces, hasta luego. ¿No la has notado rara? ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Le haré un patinete nuevo a Pobby! ¡Hm! Esto debe de ser así. ¡Ajá! Solo necesito esta pieza... ¡Ah! ¡Lista para empezar! ¡Ah! Petty trabajó mucho para no defraudar a Pobby. ¡Piu! ¡He acabado! Y parece que es igual. ¡Ahora voy a probarlo! ¡Oh! ¿Pero qué le pasa? El patinete de Pobby no hacía eso. ¡Ay! ¿Qué puedo hacer? ¡Petty! ¡Hola! ¡Hola, Lupi! ¡Uy! ¿Qué es eso, Petty? Le pedí a Pobby su patinete y se me rompió. Así que le he hecho uno nuevo. Pero parece que te ha salido algo diferente. Se nota, ¿no? Y me preocupa porque tampoco funciona bien. ¡Ah! ¡Ya sé! Puede que no funcione bien, pero seguro que a Pobby le gusta si lo decoramos. ¿Tú crees? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está terminado! ¡Tachán! ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Pues muy bonito! Pero sigue sin andar como debería. ¡Vaya! Bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¡Ah! ¡Pedirle ayuda a Eddy! ¿Tú qué opinas? Puedo arreglarlo en un día. ¿En serio? ¡Mira que eres listo, Eddy! ¡Uy! ¡Pues qué alivio! ¡Por la mañana lo tendrás listo! ¡Cuento contigo! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! Eddy se pasó toda la noche arreglando el patinete. ¡Y se hizo de día! ¡Ya he acabado! ¡Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Has terminado? ¡Tachán! ¡Mola mucho, eh! ¿Ah? ¿Eso qué es? Sorprendidas, ¿verdad? Se puede escuchar música mientras patinas. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Roddy! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Esto! ¡Es el patinete que he arreglado! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Pueda dar una vuelta! ¡Claro! ¡Adelante! ¡Ahora mismo iba a probarlo yo! ¡Pero esto para qué es! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Roddy! ¡Eso es para incender el turbo! ¡Roddy, ¿te encuentras bien? ¡Yo estoy bien! ¡Pero el patinete! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hola, chicos! ¿Qué os pasa? Pues... Oye, ¿qué lleváis ahí? ¡Ah! ¡Esto! Lo he encontrado enterrado. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vaya! ¡Son piezas del patinete de Bobby! Bueno, podemos utilizarlas para reconstruirlo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué suerte! Con la ayuda de sus amigos, Betty pudo arreglar el patinete de Bobby. Si tuviera más tornillos, podría reforzarlo. Así ya está bien, Eddy. Sí, pero ¿no crees que es mejor probarlo? Seguro que va bien. ¡Vamos a enseñárselo a Bobby! Bobby, aquí tienes tu patinete. Siento el retraso. ¡Ay, no importa! Pero, ¿por qué parece diferente el patinete? ¿Parece diferente? ¿A qué te refieres? Pues yo lo veo igual. Creo, creo... Creo que voy a ir a dar una vuelta. ¡Ve con cuidado, Bobby! ¡Cuidado! Tranquilos, tendré cuidado. ¡Bobby! ¡Qué divertido! ¡Hola, Bobby! Debí haceros caso y tener más cuidado. Betty miró a Bobby y se sintió muy culpable y arrepentida. ¡Bobby, tengo que contarte algo! Sí, ¿y qué es? Dime. Voy a ser sincera contigo. Ayer rompí el patinete que me prestaste, Bobby. ¿Qué? ¿Y entonces este? Es un patinete que hemos construido entre todos, pero no funciona bien. Oh, entiendo. Lo siento, Bobby. Por lo menos intentaste arreglarlo, Betty. Lo sentimos. No, no me importa. ¡Oh, espera! ¿Qué? ¿Qué es eso, Bobby? ¿Qué será? ¡Crum, crum! ¡Pobby! ¡Pobby había hecho patinetes para sus amigos! Como he visto que os gusta mucho mi patinete, ¿os gustan...? ¡A patinar! ¡Bien! ¡Sí! ¡Qué guay! Betty, ¿por qué no patinas? Yo ya he patinado bastante. Ahora te toca a ti. ¿A mí? Sí, en serio. Gracias, Betty. ¡Allá voy, chicos! Todos se lo pasan genial. Betty, a partir de ahora procura ser sincera. ¡Suscríbete al canal!